En fin, querría empezar por hacer una pequeña secuencia de lo que han sido las convocatorias de comisiones en este Congreso en los últimos años, básicamente para constatar que efectivamente ha habido una proliferación, podríamos decir, de comisiones, quizá podríamos hablar de cierta inercia institucional. Hay que pensar, por ejemplo, que la legislatura número 9, la novena, eran seis permanentes, cuatro mixtas, la décima, fueron ocho permanentes, cinco mixtas, la doceava, diez permanentes, siete mixtas y en la que nos encontramos actualmente estamos ahora mismo en esa misma cifra. Pareciera efectivamente que se está dando este fenómeno inercial. Yo diría también que hay que incluir una razón adicional que tiene que ver con el contexto político en el que se encuentra España actualmente, un contexto de crisis política continuada, yo diría que de los últimos cuatro o cinco años. Un sistema parlamentario en crisis, podríamos decir, entendiendo tal término no en su literalidad, digamos, sino en las acepciones que se han venido utilizando, digamos, etimológicamente. Es decir, lo que tiene que ver con las transformaciones, con los cambios, que es exactamente en la fase histórica en la que nos encontramos. Digo también todo esto porque efectivamente han surgido más actores políticos. Y aunque, desgraciadamente, en estas fechas todavía hay personajes que desean rescatar un cadáver llamado bipartidismo, pues en realidad el sistema político español cambió hace ya tiempo hacia un sistema multipartidista. ¿Verdad? Hay que tener en cuenta también que precisamente esta crisis política que hemos vivido en los últimos años ha tenido como consecuencia una ralentización importante de lo que es la propia producción legislativa. Y en este sentido, me estaba buscando ahí algunos datos, veía que, por ejemplo, en la novena legislatura se aprobaron 198 leyes, en la décima 244 y en la pasada 103, es decir, la mitad. Dado este atasco en la producción legislativa, casi podríamos decir que se puede entender cierta querencia de los grupos parlamentarios a focalizar, enfocarse en el trabajo de control de las instituciones, dado que la función legislativa, como decía, aparece al menos parcialmente castrada. Por lo demás, vemos la lista de las ocho comisiones que están hoy por aprobarse y, francamente, se nos hace muy complicado decir que alguna de ellas no sea prioritaria, porque realmente las ocho lo son. Y en ese sentido, pese al relato que acabo de describir, sin duda el interés de los grupos parlamentarios y el propio trabajo político, invita a pensar que debemos constituir estas comisiones. Ciertamente, mientras permanezca esta situación de impasse legislativo, sospechamos que esta será la tendencia natural, pero, desde luego, nosotras y nosotros no nos vamos a oponer a esa tendencia en la medida en que, como decía, mientras los grupos parlamentarios quieran trabajar, quieran controlar, quieran hacer sus labores de diputados y de diputadas, nosotras y nosotros estaremos de ese lado. Dicho esto, me sorprende lo que he escuchado antes en esta misma tribuna del representante de Vox. En fin, lo de la España que madruga y todo este tipo de cosas, francamente, es que se me hace muy duro creerlo cuando escucho este tipo de palabras de personas como el anterior orador. Sobre todo, hablando de proteger, digamos, unas cuentas públicas a las que, por supuesto, nosotras también querríamos proteger y, en ese sentido, aprovecho para meter aquí nuestra cuñita de grupo parlamentario y advertir que es posible manejar unos presupuestos del Congreso que sean, en ese sentido, más discretos, más austeros y no traslademos, precisamente, la austeridad hacia los conciudadanos y conciudadanas, sino que nos la apliquemos antes aquí, en esta Cámara. Por lo tanto, si el grupo de Vox o cualquier otro grupo está interesado en discutir cómo podemos recortar, en ese sentido, un gasto que, desde luego, a nuestro grupo parlamentario nos parece excesivo, estaremos encantados de discutirlo. Ahora bien, no para cercionar la capacidad de los legisladores y diputados y diputadas de esta Cámara para hacer el trabajo por el cual han sido elegidos. Eso es potestad, digamos, exclusiva de la ciudadanía, que es la que nos pone aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guifarro.